Maestra, maestra, ¿me da chance de tomarle una fotografía con mi cámara? Ay, claro, ¿para qué quiere mi foto? Ah, la voy a colgar en mi cuarto, maestra Tanto me extraña No, es para espantar unos ratones que hay en la casa, maestra La maestra Canuta nos va a arrepender Ellos se la pasan echando relato Nos dejan la cabeza como madago El señor Patiño nos quiere reprobar Pero en su intento lo va a pasar muy mal A la escuelita de Jorge vamos a ir Todos nos vamos a divertir A lo maduro, a lo maduro Que se volven con quita de burro Este es Somerito Y este es Geradito Él es Poncho, es Chico Y él es Proculito Esta niña es Rosa Y esta es Cicela Esta niña es Lola Y esta es Carmela Aquí viene Virginia Y casi mía Si no olvidarás sola y Agapito También a la escuelita de Jorge vamos a ir A la víbora, víbora De la mar, de la mar Los maestros a volar Las materias no nos gustan No queremos estudiar Tras, 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 tras Tras, 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 tras Tras, tras, tras Tras, tras Así les gusta, ¿verdad? Que les truenen la maceta Síguense bien sentados Antes que los dejen en coma ¿Dónde está Jorge? Aquí estoy, aquí estoy Ya hay más Ay, 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 ay. Ay, quiero decirle una cosa, ¿eh? Que, por favor, no me esperes. ¿Por qué? Porque ya llegué, pues ya va. ¿Por qué llegó tarde? Oh, la culpa la tuvo mi mamá. ¿Por qué? Me puso a rellenar el salero de la casa. ¿Y? Pues es muy difícil meter los granitos por la tapita y los hoyitos. ¿Última vez que llega tarde, eh? ¿Última? Pues que no pienso morir, oiganme. El que me va a matar el gadazo es usted. No se esponje, maestra. También me tardé porque pasé a la panadería y le traje su churro. Para que la remoja usted en su cafecito con leche. Tenga, maestra. Por eso es que estoy a dieta. Ya lo sé. ¿Este también es sin azúcar como el de ayer? Sí, es igual que el de ayer. Le quité el azúcar a por un lengüetazo. ¿Por qué lo tiras y todavía sirve, oigan? No, no, no. Me voy a comer a la colita. No, no, no. No, no, no. Cállate, cállate, cállate. Quiero comer. Mejor métete el churro ese. Dale, churro. Siéntese. Hoy vamos a tener la visita de un niño que viene al intercambio escolar. Nosotros le enviamos a esta niña, la más estudiosa, a Isela. Y ellos nos mandaron al niño más burro. No. No. No sé, usted es la que está contándome. No me explico por qué no ha llegado. No. Traten de causar una buena impresión, porque aunque es muy burro, es muy educado. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah! 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 ¡Tá de pelos. ¡ooo! ¿Tá super cool? Es de mi rodada Ya, 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 ya Ya, déjete de resbalos, ¿eh? No, maestro, si no le decimos por el niño Es por la moto que está picando Oye, ¿a la salida me das un aventón? Mejor te lo doy ahorita Hasta allá, hasta allá, niña A sentarse, todo el mundo a sentarse Dije a sentarse No sabía que la mamá de Bricio era maestra ¿Por qué me pega, maestra? Yo vengo de escuelas donde no se tratan los alumnos de esa manera ¡Pega, tirana, pega! ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué llegó tarde? Es que mis papás se pelearon anoche ¿Y? Es que se empezaron a orientar de cosas Y de repente mi papá agarró un floreo y se lo aventó a mi mamá Mi mamá se agachó y fue y rompió el espejo del baño ¿Y eso qué tiene que ver con que llegue tarde? ¿Cómo qué? Hoy la mañana me levanté para venirme a la escuela Fui al baño a peinarme Pero como no había espejo, no me vi Dije, este chamaco ya fue para la escuela No llore, no llore ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Estoy rezándome! Y advierto que aquí las clases empiezan a las 8 de la mañana Ah, si mañana no llego a tiempo, empiezan sin mí ¿Para qué trae esa zanahoria en la oreja, eh? ¿Cuál zanahoria? La que trae allí en la oreja Ya me tragué el lápiz También chistorete, el niño catafixiado Ya, 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 ya Ya está bueno de perder el tiempo, eh El maestro medio catafixiado, catafixiada ¿Qué? 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 ¿Te traes un regalito? Ah, barbero, 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 barbero ¿Vio? ¿Vio? No, no, vi, ¿qué hizo? Nada, maestro, nada Maestra, maestra Dije, no me dé el moño Yo le veo pareja a la cosa Pareja, pareja, vamos a estar con usted, va a ver Sí, maestra, es que le traje un regalito A ver, pues, el regalito Es el silbato que usan los maestros de mi escuela A ver, a ver, ¿qué es? Me desoplen bien fuerte, me desoplen bien fuerte Y le va a salir a usted una preciosa melodía que se llama Uno en tus ojos Más adelante, al niño Chabelo le ponen cero en conducta No se duerma Más adelante, me desoplen bien fuerte, me desoplen bien fuerte ¿Qué dice? ¡Y eso nada más! ¿Qué dice? Que no le entiendo nada No le está diciendo nada Ahorita regreso Está bueno Hijo de Jorge, este cuate salió más cámula que tú A ver, ya te cuero, sale más correo A ver, el niño grandote este nuevo Chabelo Hombre, me hace los mandatos, me trae cambio de pilones, hombre ¡Ay, no! ¡No, dale! ¡Qué! ¿De qué? ¡Qué! ¿De qué o qué? ¡Qué, qué! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Taca, taca! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Taca, taca! ¿Qué, qué? ¡Taca! ¿Qué trae? ¡Ah, me cambia la conversación! ¿De aporto después? ¡Sácale, puta! Aucanos las pruebas, me arreglo ¡Ah, sí! ¡Páusanos unas venciditas! ¡Vente! ¡Eso está más anticuado que tu maestra! ¡Yo soy campeón tacleador de mi escuela! ¡Ay, tacleador! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! Mira, con un simple empujoncito ¿Qué? Te pongo a trapear el piso con la lengua y... ¡Cálmate, Arnoldo! ¡Chagasnáguero! ¿Qué se cree? ¡Ah, usted una apuesta de lo que quieras! ¡Es más! ¡No me tumbas! ¿Te apuesto tu valero contra mi moto? ¡Oh! ¡Que si me salgo del salón, cuando vuelva a entrar, te encuentro a gatas! ¡Órale, órale! ¡Mi valero contra tu moto! ¡A que me encuentres a gatas, órale! ¡A que no me tumbas, órale, órale! ¡Órale, órale, órale! ¡Salte! ¡Me va a encontrar a gatas! ¡Me vas! ¡Todos ocho veces que te agarren! ¡Órale, órale, para que me detengan! ¡No lo vayas a traquear el niño Chabelo! ¡Eh! ¡Agárreme, que no me tumbe! ¡Me va a encontrar a gatas! ¡A ver si es cierto! ¿Ya estás listo? ¡Viene! ¡Ah! 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 ¡Me encontré a gatas! ¿Perdiste, no? ¡Ah! 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 ¡Qué gacho, cosito! ¡Te vio la cara de pinguanejo! ¡No, eso es pata! ¡Ah! ¡A otra más difícil! ¡A otra más difícil! ¡A otra más difícil! ¡A ver cuál! ¡Tu lonche contra mi moto! ¡Órale! ¡Órale! ¿Contra qué? ¡A que me salgo del salón en cuatro patas! ¡Sí! ¡Y regreso en seis patas! ¡¿Con seis patas?! ¡Por ni que fueras pinacate, hijo! ¡A ver, órale, órale, órale! ¡Unoche contra mi moto! ¡Órale, órale, órale! ¡Ya tengo moto! ¡Ya tengo moto! ¡Me salgo del salón en cuatro patas! ¡Órale, órale! ¡Ok! ¡Y regresa con seis patas! ¡No sé cómo le va a hacer! ¡Yo agárrenme, no voy a traquear este negocio! ¡Yo quiero tener esa moto! ¡Esa moto es mi cariña! ¡Está lista! ¡¿Qué?! ¡Cuatro patas al banco y dos niñas son seis patas! ¡El ancho! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡No, no! ¡El mío! ¡Es santa! ¡Es santa! ¡Es santa! ¡Es santa! ¡Es santa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Venga, se meta! ¡Es cosa... ¿Qué me dijo a mí? ¡A mí no me digan que no me metan siete! ¿Qué pasa? ¡Es cosa de rosas! ¡Es cosa de rosas! ¡El lindo huevo! ¡El niño nuevo te quiere acantallar mis lonches! ¿De qué? ¡No le pedí nada! ¡El niño nuevo te quiere acantallar mis lonches! ¡ ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señor Patiño! Señor Patiño, señor Patiño, de los divorces no son de niños. ¿achero? Es que allá afuera pise una popó de perro y me la estoy quitando. A ver, vamos a llenar su hoja de ingreso. Vamos. Bueno. ¿Cuántos años tienes? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? No sé. ¿Cómo que no sabe? No sé, maestro. ¿Cómo voy a saber? Cuando nací, mi mamá tenía 26 años y últimamente dice que tiene 24. ¿Dónde naciste? Junto a mi mamá. ¿De dónde eres iriundo? ¿Iriundo? Ahora sí. Oriundo, oriundo se dice, maestra. Pero en Yugoslamos dice iriundo. Pues yo. En Yugoslavo y en Español estoy normal de todos lados. Que nos digas tu gentilicio. Eso no será usted. ¿Qué es eso? Es una palabra que nos dice el lugar donde nacimos. De Veracruz, jalapeño. Ah, entonces pongale que soy camarón. Camarón. Sí, nací en una cama. Mira, niño, pon atención. Estos son los gentilicios. Yo, por ejemplo, nací en los altos de Jalisco. Por eso soy jalisciense. Pues yo pensé que eras chihuahueño. ¿Qué gancho te dijo aquel niño muy loca? Ash, mira. Yo soy de Aguascalientes. Por eso soy hidrocálido. Creo que lo más correcto le sería decir que este niño es hidrocanóico. ¿Por qué? Porque a la lengua se ve que ya se llama la panoa.